Luego de la cumbre que tuvieron PSG Barcelona y la gente de Neymar, que según el medio francés L'Equipe no había una respuesta en concreto, aunque el medio español El Chiringuito decía que el brasileño sería presentado con los culés el próximo jueves, la negociación dio un giro de 180 grados. De acuerdo a la cadena de radio francesa RNC Sports, que cita a una fuente cercana del PSG, el club francés habría rechazado una oferta de 166.22 millones de dólares en la inclusión de Ousmane de Belé e Ivan Rakitic. La exigencia del PSG para dejar ir al dorsal 10 de la selección brasileña al club que lo trajo a Europa es que se pague no menos de 188.39 millones e incluir a varios jugadores, ya que lo único que le interesa al campeón de Francia es recuperar algo de lo que gastó por May, alrededor de 256 millones de dólares. El Barcelona, que ya sabe lo que pide el PSG desde el inicio de la negociación, debe ceder si es que quiere volver a tener a la MSN, por lo que el encuentro de Bartomeu con la gente del PSG en el sorteo de la Champions en Mónaco, será vital para escribir el final de esta novela. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.